Todos tienen los mismos sueños, todos quieren llegar, todos quieren conseguir la gloria, todos quieren ganar un gran slam. Miles de historias y realidades distintas se embarcan cada año en este proyecto de vida. Solo unos pocos alcanzan la gloria soñada. Si miramos las estadísticas, las probabilidades de éxito son muy bajas. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que lleva a una persona de tan corta edad a embarcarse en este arduo camino? Cada año, nuevas almas buscan el desafío de lograr lo imposible. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué camino hay que seguir? ¿Qué sacrificios hay que afrontar? ¿Qué riesgos correr para poder lograr el sueño de ser un tenista profesional de élite? Para que haya un crack, hay una decisión. El crack no sale solo. O sea, no puede estar 200 del mundo los 18 si no hubo una decisión previa. El tenista comienza el tenis como un juego, es jugador de tenis. Entonces, por lo general, empiezan por la parte de la diversión. ¿Qué tengo que hacer yo para ganarle a Federer, por ejemplo, en 15 años? Para que Nadal sea 20 del mundo, 15 del mundo los 18 años, hubo una decisión muy fuerte a los 14. Si no, matemáticamente no llegas. No es un tema solamente de jugar bien o jugar mal. Juanma tiene 13 años. Es el tercer hijo de Toto y María Luz. Ambos, ex tenistas profesionales, entrenadores y directores de la academia. Razón por la cual Juanma nació con una pelotita y una raqueta bajo el brazo. Tiene el apoyo de sus padres, tanto adentro como afuera de la cancha. El seguimiento de un entrenamiento exigente. Y el soporte para poder cumplir con el colegio y exámenes, manejando una alta cantidad de faltas causadas por torneos y viajes. No obstante, estas ventajas que Juanma tiene, no garantizan el objetivo de intentar cumplir el sueño de ser Top Ten. El tema de los objetivos se van poniendo objetivos a largo plazo. A mediano plazo y a corto plazo. Entonces los de corto plazo se van reevaluando y reinventando a medida que el jugador te lleva o no. Lo que nosotros tratamos es de que Juanma Manuel nos lleve a nosotros. No nosotros tener que decirle, a ver Juanma, vamos a ganar este torneo. Que él venga por ahí y me diga, me quiero notar en este torneo porque me gustaría ganarlo. El jugador de tenis nace y se hace, pero hay una parte que es muy importante dentro del núcleo familiar. No solamente el docente va a estar presente, sino que la familia tiene un rol preponderante. Mis papás van a varios torneos conmigo y como mi papá es entrenador y mi mamá también, me apoyan bastante. Mateo tiene 17 años. Se encuentra terminando la etapa escolar y la categoría juveniles. Es oriundo de Darragueira, pueblo en el cual dio sus primeros drives y el lugar que fue testigo de la pasión que Mateo tenía por el deporte. A medida que su nivel y compromiso crecían y con la necesidad de profesionalizar su entrenamiento, tomó junto a su familia la decisión de instalarse en la capital. Acompañado por su abuela y lejos de sus padres, desde hace tres años están en Buenos Aires detrás del gran sueño. Y la verdad que con mi abuela me llevo muy bien y yo gracias a ella estoy acá presente hoy. Por supuesto debe tener que poner mucho, poner mucho esfuerzo, porque es muy sacrificado lo que está haciendo. A veces lo peleo un poquito porque quiero determinadas cosas, pero yo sé que soy la abuela, no soy la mamá. Lo que veo en general es que los padres se meten bastante y algunos entrenadores están muy ansiosos por lograr triunfos. Se dan distintas situaciones familiares. Con los chicos vas a tener la observación de un padre que por ahí tiene mucha presión, impresiona mucho a sus hijos, otros padres que acompañan. Yo creo que lo mejor es que los padres sean personas que acompañen y que simplemente apoyen a sus hijos sin meterse demasiado en el desarrollo y dejarlo a los entrenadores a que los formen. El rol principal de los padres es el del soporte, sería el ideal. Y están los padres también que están totalmente ausentes, que están en otra historia o a veces porque no pueden, porque también hoy por hoy las madres trabajan, los padres también trabajan, entonces se ven muchas veces chicos que no pueden ser acompañados por sus padres. Me duele mucho cuando pierden, porque yo sé que le ha puesto tanta garra, tanto esfuerzo y cierra algo y me duele más. No me duele más. No me duele más. Entrenar todos los días con amigos y al otro día tener que jugar contra ellos es duro mentalmente. Desde la puerta de la cancha para adentro no pensás en otra cosa que en ganar y afuera podemos ser todos amigos y estamos todos contentos. Para entrenar hay que entrenar fuerte, pero la relación tiene que ser buena, todos tienen que tirar para adelante, todos tienen que ayudarse. O sea que sea su rival adentro de la cancha, pero no afuera. Porque por otro lado tenemos a los tenistas que no tienen amigos y terminan dejando el tenis porque no quieren saber más de esta vida solitaria. Es difícil, pero en general como que adentro sos otra persona y afuera tenés que ser amigo. Estás compitiendo, siempre jugás a ganar, no vas a jugar a perder, pero igual sigues siendo tu amigo. Como cualquier padre vamos a decir que yo el sueño para mi hijo es que él sea feliz. Como papás lo queremos que él esté contento. Todos tienen un gran slam que les fascina y bueno, el mío es la Australian Open y sería un sueño inmenso poder ganar. Cada historia es diferente, pero todos ansían lo mismo. Los objetivos son compartidos y los desafíos se presentan todo el tiempo. Cada uno de estos chicos se enfrenta día a día con sus temores, sueños y el anhelo de la gloria eterna.